Ok, vamos a trabajar aquí, ese golpe que yo le doy aquí a la liga, es con esto de la cadera, ok, eso es lo que yo quiero, que esas piernas de atrás trabajen para mejorar el balance, lo que vamos a tratar de aquí es de mejorar el balance, vamos Vamos, separo las piernas, no, no, ahí, ¿quién trabajó primero? Trabajarte aquí arriba primero, yo lo que quiero que trabajes es las piernas primero, ven con las piernas, vamos, se acomoda las piernas, da aquí la vista, yo quiero que esa vista quede la entrada del balance, vamos, dale, deja la vista, deja la vista aquí, aquí, exactamente Ahí es donde yo quiero que la vista trabaje, todavía podemos trabajar un poquito más atrás, todavía, esa pierna puede quedar ahí, ven con la cadera, no, 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 primero viniste con las piernas de aquí delante, no, ven con la cadera primero, no, no, esa vista tiene que quedarse para que el bar cruce, dale, el bar aquí, aquí tiene que quedar la vista, no hay adelante, vamos, detrás de la pelota, vamos Detrás de la pelota, bien, aquí tiene que trabajar siempre, tu vista tiene que trabajar siempre detrás de la pelota, ok, vamos, preparado Vamos, vamos, pierna, usa tu pierna, usa tu pierna primero, vamos, bien, detrás, vamos Vamos, quiero que trabaje detrás, quiero que esa vista trabaje detrás, vamos, detrás de la pelota, detrás de la pelota la vista, ok, busca balance con esa pierna de atrás, esa pierna de atrás es la que te va a ayudar, ok, nos estamos yendo todavía un poquito rápido arriba, estamos trabajando muy rápido arriba, yo quiero que venga con tu pierna primero y entra a la zona detrás, vamos, Ven con tu pierna, ven con tu pierna, pero deja la vista aquí atrás, vamos, no, no, no mueva la cabeza, deja la vista aquí atrás, vamos, ahí exactamente, ahí me gustó, vamos, otra vez, deja la vista detrás de la pelota, vamos, deja la vista detrás de la pelota, vamos, ok, ok, otra vez, deja la vista detrás de la pelota, Bien, vamos, deja la vista detrás de la pelota Bien, vamos a hacer otro ejercicio para trabajar un poco la vista, ok No, vamos a hacer otro ejercicio Bien, vamos, sin mirar adelante La vista se va a quedar donde tu golpeas la pelota Si ahí tu golpeaste la pelota, ahí se va a quedar la vista, ok Vamos Preparado, donde tu golpeas la pelota Vamos, sin mirar adelante Sin mirar adelante Sin mirar adelante, vamos Golpeo y ahí dejo la vista Deja que vaya la pelota, deja que vaya el brazo Cuando el brazo se mueve hacia adelante, no No te muevas cuando se muevas hacia atrás Es cuando venga hacia adelante, vamos Preparado, ahí Ahí es donde yo quiero que tu aprendas a reaccionar con tus pies de atrás Vamos Completa ese swing, vamos a completar ese bato No mire adelante, vamos Yo quiero que la vista se quede donde tu golpeas la pelota Bien, donde tu golpeas la pelota Vamos Quédate detrás, vamos a quedarnos detrás de ella Ahí Vamos Quédate detrás Bien Quédate detrás Detrás Bien Vamos Quédate detrás Sin mirar la pelota, sin mirar el batazo Vamos No lo mire Bien Vamos Bien Vamos Vamos Cinco más Vamos Sin mirar adelante Vamos nunca balance con esa pierna de atrás va, tiene que ver donde yo voy a lanzar, no te confíes que voy a lanzar en el centro admiro y reacciono rápido